...que Limea enmendó su propio error. Señoras y señores, 30 segundos. Más lo que adicione el señor Castro. 30 segundos para que Unión vuelva a la primera división. Cobró que la pelota salió en el tiro de esquina, ¿no? Hay hinchas que empiezan a saltar sobre el techo que está sobre el banco. Esto se va a venir abajo, ¿eh? Y dale, García, García va, viene García, va García, insiste García. García, García, no la suelta, juega solo García. Señoras y señores, estamos en tiempo cumplido. Unión ya es de primera. Se viene Fioreto, fuera de juego de Montero. Tiene la pelota Sánchez, viene Sánchez, va Abán. Se viene otra vez Abán, Abar. Altamirano por adentro, sento las manos de Limea. Señoras y señores, pide la pelota el señor Castro. Unión es de primera. El Tate le acaba de ganar a Ferro por 1 a 0. Y vuelve a la primera división del fútbol argentino, señores. Unión. A la primera división. Merecido. Absolutamente merecido, aunque tuvo que sufrir unión. Ustedes abajo, muchachos, con una tremenda invasión. ¿Tu hijo? Uno de tus hijos. Bueno, tanto sufrimiento y qué alegría, ¿no? Estoy emocionado. Felicitaciones, ¿no? Todo el esfuerzo tuyo, de tu familia, de un año de mucho trabajo, de algunas dudas, no tuyas. La convicción desde el principio de todos los chicos. Los felicito de verdad. Algunos años me contaste que te preparaste toda la vida para esto. Te dedicaste toda tu vida a ser director técnico. Desde que eras pibe que juega con las figuritas. Es verdad. Es la emoción más grande que puedo tener en mi vida. Y la familia te bancó mucho. Defender este club. Lo llevo en el corazón. Felicitaciones y hablamos en un rato cuando estés más tranquilos. Gracias, Dani. Con la emoción de... ¡Cordovita! El técnico de Unión. ¡No lo detengamos nunca! Los festejos que siguen en todo el 15 de abril. Bueno, te he borrado esto, ¿eh? Se ha desatado una locura en la cancha de Unión, señores. Unión vuelve a la primera división del fútbol argentino después de muchos años. La provincia recupera el clásico de la capital. El clásico de Santa Fe. El próximo año, no. La próxima temporada en este año. Se jugará otra vez Unión y Colón. Tantos años lo intentó Unión. Y en esta temporada las cosas se hicieron bien. Armó un buen equipo Kudelka. Sobre la marcha fue mejorando su rendimiento. Tuvo un arranque 2011. Arrasador. Después la caída. Algunas derrotas, las dudas, los nervios.